¿Qué es la gestión de los turnos telefónicos? Desde el inicio de la gestión ha sido una preocupación siempre que hemos tenido en cuenta en forma permanente, que es los turnos de los consultorios del hospital. Por lo tanto, en un primer momento se comenzó con el sistema de turnos telefónicos. No hemos dejado de seguir trabajando en esta situación, prueba está de que con la modernización del Estado han aparecido un montón de herramientas a las cuales los hospitales podemos poner en funcionamiento y en este caso tenemos la aplicación 148 que nos permite sacar turnos al hospital a través de una aplicación. Bueno, esta aplicación no reemplaza, sino que se suma a todo lo que estamos haciendo. Si bien es algo nuevo, estábamos muy entusiasmados con poder aplicarlo. Para eso el hospital nos mandó y nos capacitó en la ciudad de Mendoza. Somos seis personas las que estamos a cargo de la sección de turnos y creemos que es sumamente beneficioso para la comunidad, sobre todo, porque hay que resaltar que es en forma gratuita. Es decir, que por ahí con el tema de los números telefónicos, una de las primeras quejas era esto, de que por ahí gastaban. Entonces esto es importante resaltar. Yo para mí es fundamental eso en primer lugar y segundo pedirle a la gente que utilice el centro de salud más cercano, que con el centro de salud nosotros los días martes y jueves otorgamos turnos a todos los agentes sanitarios que nos pasan las especialidades, siempre hablamos de especialidades. Entonces que aprovechen porque por ahí es mucho más fácil para ellos, por distancia. Sabemos hoy día lo que es trasladarse de un distrito acá, gastar en un pasaje y por ahí no tener la solución en el momento. Entonces, ¿qué utilizan los centros de salud? Y que, bueno, invitarlos a que, o si están acá en el hospital, lo hacen una vez que están presentes, lo hacen por ventanilla, por los teléfonos y gracias a Dios hoy día por esta aplicación que tenemos mucha fe de que funcione.